A continuación, el clic con Kate. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy es noche de jueves, cuando son las 9 y 18 minutos. Estamos totalmente en vivo desde la cabina naranja de Alfonso Reyes 190 en el corazón de la condesa. Yo soy Kate Díaz y estoy feliz de transmitir para todos ustedes junto al mejor team que pueden tener las redes sociales. ¡Bienvenidos Gustavo y Rafa al Team Click! ¡Ey! ¡Buenas noches! ¡Estamos en vivo! ¡Uh! ¡Uh! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Eh! ¿Todos cómo están? Yo soy Gustavo de la Yata y pues sean muy bienvenidos en esta humilde noche con nosotros. Espero que se la pasen muy bien, Rafa. Y yo soy Rafa Díaz y estoy muy emocionado. Segunda noche en vivo. Estamos con los motores encendidos, tenemos invitados padres, tenemos una noche increíble, la vamos a pasar muy bien. La vamos a pasar increíble porque estamos disfrutando estas noches en vivo. ¡Ya sé! La noche del precopeo que es la noche del jueves. Una cosa es estar en vivo y una cosa es despertar en vivo. ¡Ah! Es muy diferente. Pero no despiertas en vivo, ¿no? Estás en vivo. Estás en vivo. ¡Había! O sea, ahí sigues. No dormiste. Queremos hacer algo muy especial. Estamos despidiendo a nuestro amigo Aguit. ¡Auit! ¡Auit! Tengo que si no se va, o si lo invitan a no sé con quién, me escuché ahorita, lo va a agregar al Facebook. ¡No! Güey, tener a Gustavo Yata en Facebook es como... ¡Oh! Fíjense que hoy tenemos un súper programa. Sí, sí, sí. Me contaron. Tenemos, tenemos, nos van a dar consejos. Ok. Vamos a comenzar. Fitness y toda la cosa, ¿no? Sí. Tenemos un invitado muy especial directamente desde Venezuela. De Venezuela, marico. Llega un modelo y actor fitness. Fitness, ok. Con un cuerpazo de envidia. El Cuerpower que le llaman. El Cuerpower le llaman, sí, sí, sí. Jeremy Garrido va a estar con nosotros en la cabina del click. Y por si fuera poco, también vamos a tener a un vocalista de una banda muy, muy famosa colombiana que se llama Roca. Roca. ¡Ah! ¿Qué, qué tocará esa banda? ¿Pop? No. Yo creo bachata, ¿no? ¿Jazz? Suena como... ¿Reggaetón? Yo creo. Pues no. Toca rock. Rock del bueno, rock del fuerte. Viene Julián Roca a la cabina del click. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, sí! ¡Qué emoción! Pues vamos a... ¿Qué es esto? Fíjense que vamos a comenzar esta noche del click con una canción que me gusta mucho. Ahí sí voy yo con mi capricho. Como le dicen, vamos con la bicicleta de Carlos Vives y regresando. Y regresando, tenemos a Jeremy Garrido en la cabina del click. ¡Regresamos! ¡Regresando! Chau! Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lanzar esa campaña, pero ellos esperaron, como quien dice, a última hora, porque ellos tenían pensado hacerla para carnavales y fecha Semana Santa, pero el fotógrafo no pudo editar las fotos, todo se traspapeló, y entonces ellos están esperando como el mejor momento como para quien dice lanzarla. Esta portada que estamos viendo, ¿fue en Venezuela? Correcto, salió este mes en octubre. Ah, mira, se ve muy bien. Y la sorpresa desde la portada. Exactamente, a las doce horas. Y ahora, ¿qué dice tu familia ahora que te ve en México, pues, haciendo lo que te gusta? Bueno, aparte de que te dicen, ¿qué mamado te estás haciendo? Sí. Te dicen, ¿qué pinche grande estás ahora? Bueno, eso es algo que como quien dice, por lo menos mi padre, él está muy orgulloso y muy feliz. Ay, qué bueno. Porque él dice, siempre me porfiaste, siempre me decías que tú lo ibas a hacer, que tú ibas a lograr esto, que te ibas a lograr lo otro, y yo siempre te decía que no. ¿Te están viendo en este momento? Yo espero. ¡Saludos! ¡Un beso! Hasta Venezuela, a toda mi gente de Venezuela, muchísimos besos. A todos los paisanos. A todos los paisanos. ¿Y cómo es ahí? O sea, llega Mr. Hanson en 2010. Correcto. ¿Y luego llega teatro, publicidad? Bueno, esos fueron nueve meses donde, vamos a decirlo así, porque generalmente tú sabes que en los mercados de modelaje y todo eso, siempre te piden un prototipo. Y a veces te dicen, tienes que estar flaco. Yo, por ejemplo, en el Hanson salí grande, como dicen aquí, mamado. Mamado. Mamado de madre. Exactamente. Es como que ahorita me digan a mí, tienes que bajarte 20 kilos para modelar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo hice el... El fit, ¿cierto? Es como tipo de modelo. Este modelo como más fit, que es el chiquito. Sí. Pero eso fue recientemente. Ok. Porque hace cinco o seis años el mercado era muy estricto. Sí. El tema del fitness vino a agarrar auge ahorita. Ahorita, sí. Pero es que yo me pregunto, ¿cómo le pones a un modelo fit un traje? Yo creo que eso pensaban los diseñadores. Bueno, ok, vamos a hacer un desfile, pero no te va a entrar mi parte. No, y todavía, o sea, de hecho, por lo menos las marcas como Armani o así, para los trajes, siempre como Jonathan Valdez, Jonathan, que es como que piden al margen. Ese traje le queda muy bien. Claro, pero... Eres el malo de James Bond, güey. Sí. Antes todavía no se veía como el fitness para un traje. Ahora ya está entrando al mercado, que es lo bueno. Cuando Jeremy no hacía ejercicios antes, no sé, hace cuántos años, ¿cómo era? ¿Era flaquito, era gordito? Era flaquito, flaquito. ¿En serio? ¿Como Yata? Como Yata. ¡Ay, Yata! ¡Hay esperanza! ¡Hay esperanza! Yo sabía, papá, también te dije que iba a estar mamado. No lo estoy, ni lo estaré. Y ahora, y ahora esa es la pregunta. Por lo menos, un chavo como Yata, si quiere hacer ejercicio, como, ¿qué le recomiendas para que diga, bueno, ¿sabes qué? Te quieres poner como yo, boom, esto, 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 y obviamente, no sé. Bueno, yo primero que nada... Yo también que soy delgado, también como Yata, también soy un palo. Siempre recomiendo a las personas o ir a un nutricionista, o ir a un, este, vamos a decirlo así, a un entrenador que tenga conocimientos de nutrición. ¿Qué porcentaje le das a la comida y qué porcentaje le das al ejercicio? Mira, dependiendo de cada cuerpo. Ok. Por ejemplo, yo siempre sostengo que entre un 75 a un 85% es la dieta. Hay personas que, bueno, están bendecidas por su genética. Claro. Gracias, mamá. Muy bien. Dos por ciento dieta. Bueno, y hacen eso, o sea, comen muy mal, pero se mantienen muy bien. Sí, claro. No solamente es ejercicio, pues, puede estar ejercicio, pero si no comes bien, no va a ser tu cuerpo, no va a crear músculo ni nada. Exactamente, o sea... Ok. Pero justamente por eso dices que un profesional, porque para que vea tu genética y vea tu constitución física... Y tu capacidad metabólica. Claro. ¿Qué fue lo primero que cambiaste? ¿Cuándo...? Para hacer ejercicio, para así, para comenzar este cambio. ¿Cortaste el pelo? ¿Te cortaste el pelo? ¿Te cortaste la barba? No, yo lo tenía largo. Yo lo incluso lo tenía largo... ¡Hombres, no se corten el cabello! Es como Sansón. Exactamente, exactamente. Me lo tenía largo, pero me lo corté hace cuatro años, cinco años, por cuestiones de trabajo. ¿Has visto un Insta... Broke of Her. Es un Insta... Insta Star. Insta Star, que se llama Broke. Es muy tu estilo, pero usa el cabello muy largo y luego se pone colitas y todo eso. ¿No lo has visto? No. Ah, bueno. Yo sí. Consigo por acá. Yo sí. Sí, yo sí. Deja que era para montar lo mismo. Sí. Entonces, cuando usabas el cabello largo, era muy largo. Más o menos como por acá. ¿Y has pensado en dejártelo otra vez? Sí. Vamos a... Vamos a... En nuestro Twitter, vamos a ver. ¿Quieren que Jeremy se deje el cabello largo otra vez? Eso va a ser el tema. Hay que poner una votación. Hay que hacer una votación en Twitter. Vamos a mostrar aquí tantito a Broke. No se ve. Ah, está Broke. Ah, ahí está. Ahí está. A ver si se alcanza a ver. Ahí se vio. Ahí está. Es como Shakira mamada. Es como Shakira, pero bien mamada. Gracias, Camila. Bueno, incluso yo cuando hace cinco años empecé a trabajar después con Chobe Infantiles también, como tenía el cabello largo, trabajaba de Thor. Ah, sí. Yo me iba a ir en payasito. Yo, ¿qué? En payasito. Yo me iba a ir. Incluso ellos, esas personas para mí son como parte de mi familia porque yo trabajé. Durante cinco años trabajé con ellos. O sea, yo me vine a Venezuela y ya terminé de culminar de trabajar con ellos. Sí. Ok. Y desde que tenía cabello largo hasta que me lo corté, bueno. ¡Eras Thor! Cuando me lo corté, me compraba una peluca. ¡Eras Hulk! Hulk, no, Thor. No, Thor. Una pasión pelota. Estuviste también en Solo para Ellas. Correcto. A ver, cuéntame una anécdota así locochona de Solo para Ellas. Dime una, o sea, una de esas mujeres que se vuelve loca y dice, no, Jeremy es mío. Ajá, es solo para mí. Es solo para ellas. Saludos a mi tía. Es solo para mí. Y era mi prima. Bueno, fíjate. Esa me la copié. Uy, mira, estamos viendo fotos. Ok. Fíjate, yo, este, de una de tantas, fue una experiencia que casi me costó mi trabajo ya. Casi. Cómo. Este, finalizamos la función y nosotros teníamos por costumbre tomarnos fotos con las mujeres. Sí, sí. Porque era como un plus. Claro. Y bueno. En baños menores. ¿Cómo? No, no, no. Mira lo que estamos viendo en pantalla. No así como en la foto. No, no, no. Vengas a tomar la foto. Yo lo que pienso es que tienes que compartir un poco más de ropa porque está toda rota. Es que así uno anda en las calles de Venezuela por la situación. ¿Cómo es? Como las cosas están difíciles. Bueno, yo me voy a regresar a Venezuela. Quiero decirles una noticia. Yo me voy con Agui, pero yo me voy a Venezuela. O sea, volvimos a Eva y a Dan. Así todo mundo anda. Así vamos a empezar exactamente. ¿Y qué tienes con la señora? ¿Qué hizo? Bueno, este, al finalizar la foto, yo, este, hubo una chica que se quedó como quien dice compartiendo y después a rato. Entre paréntesis se lee caliente. Se lee caliente. Anda por fin, vaya. Ella se quedó compartiendo y resulta que después de eso, o sea, se quedó el teatro vacío. Y quedamos, la gente. Y tú decís, te quieres compartir, yo te parto, quedamos bien. No, no, más que todo, o sea, fue algo como que yo pensé que ella era parte de las, vamos a decirlo así, de producción. Ah, ok. Porque quedamos solos, solamente la gente de producción. O sea, ella se acabó la fiesta y me quedo. Exactamente. Ok, que viva. Y nosotros conversando, yo le dije de buena manera, pues, o sea, estábamos, duramos hasta media hora conversando con el grupo de producción y el elenco de la obra. Es como que yo me quedo aquí conversando con ustedes, con alguien aquí, yo pienso que esa persona viene con ustedes. Claro, claro. Llámese Vidal. Sí, sí. Ajá. Por allá anda. Y entonces, después, ella logró sacarme la información porque, muy astutamente, como son las mujeres. Gracias. Gracias, así somos. Y me sacó la información de que ustedes nos estábamos hospedando. Es que también, Jeremy. Jeremy. ¿Yerimi? ¿Yerimi? La estás viendo y tú le dices, ¿toy a dónde estás? Jimmy. Pero es que, como es, es parte de producción. Ok. ¿Sabes? Tú pensás, bueno, como que no tiene nada de malo, pues, porque a la final. ¿Qué hizo? Diga, dime, por favor. Y entonces, ella se llegó allá. ¡Ah! Y obviamente, el productor de la obra y la producción del Estado, o sea, del que nos llevó. Se molestó. Se molestaron porque pensaron que yo le había dicho a ella que se llegara a la habitación. Claro, o sea, que era tu liguecín de la noche. Y yo ni sabía, o sea, yo me fui a la habitación y de repente me dijeron, mira, ya, manden a llamar a Jeremy. Y cuando yo llego, encuentro la situación de la chica en el carro, encuentro a la productora que nos llevó, encuentro al productor de la obra y, ¿sabes? Mi cara era así como que, ¿sabes? Como que, ¿qué haces aquí? Claro. Y ella dijo como que, bueno, él me dijo dónde se estaban quedando y tal, y yo así como que, ajá, pero yo no te dije que te llegara. Que vinieras. Exactamente. Claro. Fíjate que nosotros tenemos una curiosidad porque el tema de la semana pasada fueron las despedidas de solteros, que más o menos es solo para ellas, ¿no? Ajá. De las mujeres a veces somos un poco más intensas a la hora de demostrar, ya sabes, que nos gusta a alguien que los hombres, a los hombres. ¿Y no te ha pasado que te agarren por ahí, no sé? ¿El paquetich? No, no, yo no le doy el paquetich, pero ya sabes, alguna que dice pan y ya está. Sí, vale, ya, ya, eso es costumbre. ¡Ahhh! A veces de repente uno va caminando y pan, te dan aquella nalgada que... A mí, a mí me pasa mucho, pero cuando voy a casa de mi abuela. Mis andan muy flacos, cabrón, come más, y me andan pinchando a todos lados, y abuela, pasan unos billetes. Oye, ¿y no, y no es como, no tienen como ustedes ese de, oye, esta mesa de acá anda como muy locochona, que es... Ah, no, porque es teatro, ¿no? Sí. Ah, no, es teatro. Bueno, de todos modos, nosotros logramos adaptar la obra a locales, pero siempre manteniendo un escenario, manteniendo un público alejado, exactamente. Un espacio, un espacio. ¿No les pasa como a ustedes de rock que le avientan calzones y brasieres? ¿No les avientan nada? Bueno, una vez me lanzaron un... ¿Calzón? No, este... Un bra. Un bra. Bueno, el buen estado, el buen estado, el buen estado trae hojito. Venía a correr. Salí corriendo. Yo salí corriendo porque dije, si me lanzaron esto, ya viene otra cosa. Se llené, ya encuerada, encima. Yo me lo imagino recogiendo Brasil, haciendo... ¿Aquí de Miki? No, ¿hace cuánto que estás con nosotros aquí en México? Hace tres semanas, el 15 de septiembre. ¿Qué es lo que más te gusta y cómo te llevas con la comida mexicana? Bueno, este... Me gusta mucho, vamos a decirlo así, la calidad de ambiente que hay entre las personas. Sí. Esa solidaridad, esa confraternidad, ese amor por el prójimo. Sí. Como quien dice. Y en cuanto a la comida, uy. Aparte, llegaste a una fecha donde están todas las comidas. 15 de septiembre, o sea, llegaste a la fiesta patria. Sí, qué lindo. Exactamente. ¿Qué tal? Y ha sido difícil mantener dieta, pero... Bueno, ahí voy. Sí, lo intento. El picante, ¿cómo te llevas con el...? Pues el picante, no voy a decir con el chile. En un principio me costó adaptarme porque, vamos a decirlo así, aquí todo es picante. O sea, yo fui a comprarme... Las golosinas son picantes. O sea, es una cuestión que tú dices... No, y que, por ejemplo, yo compré unas palomitas de maíz de queso. Y se supone que dice queso porque no trae picante. Es que... Y fue llorando. Yo siempre he peleado con los extranjeros porque me dicen, es que, güey, no sé cómo siendo mexicano puedes comer tanto chile, ¿no? Yo no puedo. Yo soy un mexicano que no come picante. No come. Yo no como nada de picante. O sea, yo cero picante. Yo solo jalapeño. 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 O sea, habanero, ese tipo de cosas, no. No, no. Yo nada de picante. O sea, yo tengo que ir también al cine y le digo, me hace unas palomitas de queso sin picante, cabrón. Y a ver, Jeremy, ¿qué desayunas? A ver, dime un día completo de tu comida cuando estás entrenando. Bueno. ¿Por qué me dijiste que quieres estar en una competencia próximamente? Dentro de un mes, el 5 de noviembre, en el Muskelmanía. Me estoy proponiendo eso. Este, ha sido difícil para mí como que... ¿Es la camisa que tienes puesta? No. No, esta fue la competencia que tuve hace... Sí. Un mes prácticamente. Pero ¿sabes que en la cabina hace mucho calor? Sí. Sí. El viejo... Sí, o sea, ya, el viejo truco no, es cierto. Sí, es que estoy sudando un poco. Jeremy, yo te recomiendo por tu bien y por tu salud que la camisa del campeonato está muy padre. Te vas a deshidratar y luego le dan dos cosas, demostrando. Te ayudo si quieres. Eso es lo que te iba a pedir, ayúdame porque no puedo, o sea, me tranco un poco. Bueno, yo te sacrifico. Ni modo. Si de por sí aquí hace calor. Te sacrifico. No, Jeremy. Gracias. ¿Cómo te pegarías a esa playera? Jeremy, te pegaste aquí, se te inflamó, tienes inflamado, ponte algo. ¿Viene el pintado? ¿Vos es body pain la playera? No, viene como se llama, es tipo adaptada. Polícreas. Sí, entonces el muscoma, ¿cómo se dice? Muskelmanía. Muskelmanía. ¿Cuándo es? Es el 5 de noviembre. Ok. Estoy tratando como quien dice de prepararme bien porque yo salí del 10 de septiembre del campeonato del suramericano. Sí. Y a partir de ahí prácticamente estuve pocos días en Venezuela y me vine para acá. Ok. Y obviamente de esa fecha hasta ahorita ha sido el proceso de adaptación, con la dieta, ¿sabes? La comida acá ha sido difícil. Pues yo a veces enviarle, ¿no? Al salir uno de una competencia también psicológicamente tienes un desgaste. Ok. Y más sobre todo la competencia esta que estuve porque primero íbamos a competir. Sí. Después, 12 días antes nos dijeron que no, que el gobierno no administró los recursos. Qué raro. Y bueno, uno aprovechó de comer durante cinco días malos. Sí, sí, sí. Y después, al sexto día me llamaron y me dijeron, ahora sí consiguieron los recursos. Y el barrio. A ver, y en entrenamiento, ¿cuál es tu dieta en el día? Vamos a ver, a ver, comparar la nuestra. Bueno, mi dieta como tal consta de en la mañana. Sí. Eh, eh, desayunar, eh, ya sea 50, 60 gramos de cereal, de avena. ¿Lo pesas? Cereal o avena, sí. ¿Lo pesas? Claro. Por el amor de Dios, me estás jugando por San Benito Cristóbal. Claro, te lo juro, hasta por mi madre en el cielo que lo pesa. ¿En serio que lo pesa? Toda la comida hay que pesarla, toda. Wow. Yo me imaginaba. ¿Tienes un peso en tu casa? Sí. Yo me imaginaba que él iba a decir, no, yo llego a la casa. Y si llegas con mucha hambre. Y agarro una pata así de cerdo y me la trago. Por la peso primero. Completa, güey. Así, y luego de postre me echo un litro de leche así vacía. Yo pensé que algo así ibas a decir, pero. No, no. No, no. 150 gramos de cereal. 200 mililitros de leche, por favor, desquemada. Después que el plato no pese más de 100 gramos. Ah, pero tú sabes, tú sabes. Sí sabes, tú sabes. Bueno, en este cuarto. En eso habla mucho de que no es. Disciplina. Sí, ¿no? Porque comes muy poco, lo que haces es entrenarte. O sea, comer bien, ¿no? Es lo importante. Exactamente. A ver, el almuerzo, digamos, o la comida, ¿qué es? ¿Qué sería? Bueno, por ejemplo, yo. Yo desayuno, este, después voy a entrenar y después la comida post-training, que sería la inmediata de después. Sí. Trato de tomarme dos scoops de proteína. Ok. Trato de administrarle aproximadamente, vamos a, bueno, allá en Venezuela estamos acostumbrados a la chicha. Ay, qué rico. Es como una horchata. Ah, una horchata que es algo raro, ¿eh? No, no, no. Horchata de bebida. Ah, de bebida. Ok, ok. Porque eso tenía bastante azúcar y eso generalmente uno después de entrenar necesita azúcar. Claro, pero qué padre que te des todo junto a la chicha. Qué rico. Y tú que puedes estar en Venezuela. Pues la que te llevas es como la que yo llevo más o menos. Ajá. ¿Y la cena? No, la cena es puro polio sin carbohidratos. ¿Atún no? También, pero yo como seis veces al día porque generalmente cuando uno entrena, tú debes mantener tu metabolismo acelerado y debes comer seis veces al día. Ok, entonces eso de comer tres veces nada más, cuando estás entrenando, ¿puedes comer seis veces? Claro, es recomendable porque tres veces es muy poco. Recuerda que cuando estás entrenando tienes un desgaste muscular. Claro. Y ese desgaste muscular debe ser recubierto con proteínas. Yo voy a hacer un reto. Le voy a hacer un reto a Jeremy a ver si me sigue. Yo quiero, o sea, yo tengo un cuerpo que pues no me quejo, la verdad está muy bonito, pero me gustaría hacer un reto con Jeremy de convertir mi cuerpo a un cuerpo fit y todo eso va a ser grabado y transmitido por aquí. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Ya dijo que sí. Qué fuerte. Ya me van a ver con los cuadritos, chicos. Vamos a esperar cuánto tiempo más o menos tú me vayas a mí y dices, bueno, yo puedo lograr que tú... Bueno, primero tendría que ver cómo estás. El viejo truco. El viejo truco. El viejo truco. Bueno, ahora, yo voy a aplicar el viejo truco. Para saber si tú me puedes entrenar, tengo que saber cómo estás tú. Bueno, bien, va. Es justo, es justo, ¿no? Lo que igual no es trampa. Bueno. ¿No? Claro. Y si es trampa, avisa. Ahí está, el viejo truco. El viejo truco. Ahí está. Sí, le creo. Esto solamente pasa en la cabina del click. ¿Ni, te eres tan flaco? ¿Eras tan flaco? Como... Qué increíble. Pesaba 68 kilos. ¡Guau! Increíble. Yo tengo igual aquí por cargar la mochila de la escuela, güey. Se me hizo igualito, güey. Pinches libros mamones. Ay, Dios mío, Jeremy. Te agradecemos muchísimo pasar esta media hora con nosotros aquí del click. Tenemos que seguir con el programa, pero gracias. Gracias a usted. El reto queda pendiente. Claro que sí. Claro que sí. Y ya... Qué firme por aquí. Por favor. Y ahí estamos. Vamos a ir con nuestro segundo invitado, nuestro invitado musical del grupo Roca. Viene el vocalista Julián Roca. Vamos a un corte a ver un video que se llama Veneno. Y regresando tenemos a Julián en la cabina del click. Regresamos. ¡C treat! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso hecho nos campesan! ¡No! 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 No! ¡Suscríbete! Y regresamos a la cabina del click totalmente en vivo cuando son las 9.49 de la noche y como lo prometido es deuda, tenemos a Julián Roca de Roca. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está México? Aquí contentos con la invitación. Bueno, esta es la segunda vez que vengo por acá. El año pasado en agosto estuvimos haciendo un tour aquí por Ciudad de México y todo el Distrito de México y vinimos aquí a una entrevista donde estábamos toda la banda. Hoy estoy solo, pero bueno, chévere. Pero bien acompañado. Sí, muy bien acompañado, eso sí es verdad. ¿Cómo se trata el público de México? ¿Cómo se trata? Muy bien, muy bien. Estuvimos acá un mes y medio, hicimos 14 conciertos. Estuvimos en todos los bares como importantes representativos de la escena de aquí. Estuvimos en un festival en el Metropolitan, tocamos en... hasta en Ecatepec, estuvimos en un par de festivales, así que muy contentos, muy chévere y ya está por llegar otra vez la banda aquí a México. ¿Cuándo los tenemos de regreso? La idea es... ahorita final de año, estamos ahí trabajando como con unos bookers para un nuevo tour. Yo estoy haciendo otras cosas ahorita en este momento aquí en México, pero la idea es que estos locos lleguen pronto y empecemos a girar. Y Julián, que me contó por ahí un pajarito, que andas haciendo muchas cosas aquí en México. ¿Cómo te está yendo en México? Contento. Ya me he recibido en México con mucho trabajo, ahorita empecé a rodar en una serie que es para Univision que se llama La Piloto. Estoy haciendo un personaje muy bacano ahí. Sí, por primera vez estoy haciendo un personaje como de malo. Hay gente que me dice, pero usted no tiene cara de malo. Bueno, los que no tienen cara de malo a veces son más malos que los sí. Sí, cuídense de las aguas mansas. Por ahí dicen. Entonces estoy muy contento ahí ya grabando, voy a estar más o menos unos 15 capítulos de La Historia. Feliz, me han tratado muy bien, estoy muy feliz. Entonces, pues, es un país con muchas oportunidades para la música, para todos los artistas. Muy contento de estar aquí realmente. ¿A quién te gustaría que Roca hiciera un dueto? ¿Alguien de México? Bueno, hay muchas bandas que nos gustan de aquí de México desde hace mucho tiempo. Desde bandas del underground como Cubos. ¿Han escuchado una banda que se llama Cubos? No les voy a mentir, yo no escucho. Hasta Molotov, hasta... Bueno, nosotros estuvimos tocando el año pasado con Mon Lafert, que está moviéndose fuerte acá, ¿no? No, yo pienso que con cualquier artista en este momento de México podríamos hacer cosas. Aquí en México se está dando mucho esto de los duetos que son un poco disparejos, pero que funcionan muy bien. Por ejemplo, tenemos a... Jimena con... Jimena Sariñana. Con los ángeles azules. Con los ángeles azules. Ok. ¿Qué artista que dices igual es igual y no? No, pero que funcionaría para ti. Uf. Que sea muy opuesto. Que no sea Paquita la del barrio. Ah. Es una pregunta complicada, pero pienso que... Porque fíjate, Juan Gabriel hizo muchas antes de fallecer. Igual un artista así, un Alejandro Fernández. De hecho, Juan Gabriel tenía un dueto pendiente con Justin Bieber. Me gustaría de pronto hacer como una balada power así de pronto con los tigres del norte. ¡Eeeeh! Pero sería bueno. Podría ser cabrón. Vamos a meter a México en el bolsillo. Eso podría ser cabrón. Eso pegaría, te lo juro, en todos lados. ¿Cómo comienza Roca? Bueno, Roca es un proyecto que se desprende. Yo antes venía de otra banda que se llamaba El Siete, con la cual pues tuvimos la posibilidad de ganar un MTV en el 2009. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! Ser número uno muy fuerte en nuestro país. Me comentabas que Veneno estuvo... Veneno estuvo número uno, pero Veneno sí es Roca. Sí. Veneno sí es Roca. Veneno sí fue uno de nuestros primeros videos. Estuvo en el top de MTV, estuvo número uno allí. También la canción estuvo número uno en la radio rock de Colombia, que es radioactiva, radiónica. Y bueno, Roca nace como... Se acaba El Siete, por cosas personales. Y me voy con El Guitarrista del Siete y armamos a Roca. Llevamos cuatro años juntos y bueno, hemos tenido una carrera muy chévere. Hemos podido tocar en muchos lados. Ya tenemos tres canciones número uno en Colombia. Ya tenemos un par de giras internacionales, entre esas pues México. Sí. Y con todas las ganas de volver, de regresar. Y estamos ahorita totalmente en vivo transmitiendo cómo le fue a Colombia en el partido que acabas de ver. ¡Sí! Histórico. Histórico porque los partidos con Paraguay y Ayana Asunción son bien pesados. Son bien difíciles. Bueno, empezando porque casi no lo podemos ver porque no le pegábamos al canal donde lo estaban transmitiendo. Estábamos en el apartamento, no había el canal. Fuimos como a tres lugares, no lo estaban transmitiendo. Hasta que nos fuimos a un sitio colombiano. No recuerdo el nombre, pero ahí por Medellín, por la Roma. Y llegamos y el sitio súper lleno. Bueno, bueno, ahí nos atendieron muy bien. Y en el minuto noventa y dos, Cardona, que se está jugando en México precisamente, se hizo un golazo divino. Y Colombia ganó uno cero, se fue con los tres puntos y bueno. Mira. Y tu felicidad. Colombia, en Colombia todo el mundo es feliz con el fútbol. Y hay fiesta seguramente entonces. Ya estamos enfiestados. Ya se empezó. Ah, te comento, aquí estamos en jueves, juebebes. Juebebes. Describiendo a nuestro. ¿Cómo le dicen ustedes? Juebebes. Juebebes, ¿qué significa? Juebebes. Ah, güey. Juebebes. Si no saliera la marca, si no saliera la marca, ¿por qué íamos a tomar en la cabina? Aunque ya hemos tomado en la cabina. Ya hemos tomado en la cabina. Sí, aquí en la cabina del fijo. Una vez te dijeron, si la cojo así con las dos manos. Pues sí. Bueno, así sí puede. Vamos a ver si se puede. Pues sí, nuestro invitado anterior se desnudó, tú puedes tomar algo. Pero, pero quisiera, van a saber qué cerveza es. Fondo, 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 va. Aparte, una vez nos trajeron un, que era un tequila. Nos trajeron un tequila. Un tequila. Apuesta que ninguno se dio cuenta qué cerveza estoy tomando. No, nadie sabe. No, yo sí. ¿Qué será? Sí, fíjate que hace un tiempo también vino una persona que tiene una tequila. Un tequila. Ajá. Y nos trajo, y nos hizo tomar aquí en la cabina. En la cabina, salimos buenos, pero. Qué bueno. Terribles aquí. Bien contentos, pero ahora que tenemos el jueves. Pues es el click de precopeo. Sí. Aquí en México se acostumbra a precopear y luego sales al antro. Está divertido. Perfecto. Entonces es como llegar al antro bien borracho. Ya te fuiste de fiesta. Y así no gastas tanto. Sí, 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 sí. ¿Te gusta la fiesta mexicana? Sí, me encanta. ¿La comida? Me fascina la comida. ¿Cómo te llevas? Ya me subí cuatro kilos en este mes aquí. Uy, siempre. ¿Qué pasa? ¿En serio? Claro. ¿Por qué no subo en mi país? Ni en diciembre. No, sí, te lo juro. Yo creo que tiene una lombriz. Sí, sí. Yo tengo aquí un pinche parásito. ¿Ese es pulgado? Una culebra, güey. Una culebra. Una anaconda. Yo veinte años aquí y no subo, güey. ¿Qué es lo que más te gusta? Pero comes tacos y todo. Sí, sí. O sea, normal. Corta, está mal, güey. Este, le doy a las carnachas de las viejas. No, es la genética. Tía, güey. Que envidia. Y aquí ando. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí, de México, por ejemplo? ¿Y qué es lo que más extrañas de Colombia? Uf. Más difícil, ¿no? Sí. No, lo que más me gusta de México, o sea, hay muchas cosas que me gustan de México. O sea, entre ellas la comida, el movimiento que hay en este momento para los artistas, la música, las oportunidades, me gusta que es una ciudad bastante grande, que los nichos son bastante grandes, entonces es muy bacano porque hay posibilidad de llegar a mucha más gente. Claro. ¿Qué extraño de Colombia? No, pues normal, a mi mamá, a mi familia. La familia. A los amigos del colegio, a toda la raza, como dicen acá, pues con la que uno se ha criado, eso se extraña, pero cuando uno está en busca de los sueños, cuando uno se la ha jugado por lo de uno, uno va a vez para adelante y va como encontrando lo mejor de cada lugar a donde va llegando, ¿no? Sí, claro, totalmente. Entonces, digamos que en este momento no extraño nada, solamente estoy disfrutando lo que estoy viviendo ahora. A ver, Julián, ¿actuación o música? O las dos. O las dos, vemos cómo las arreglamos. Las dos cosas son para mí súper bonitas. Ahora vengo de hacer una serie también que va para 25 países en Fox, que se llama 2098, que se va a estrenar acá también, ahí tengo un personaje muy bacano que se llama Gusto, me lo disfruto muchísimo, llegué a México realmente sin trabajo, yo vine como más bien como viendo qué iba a pasar, como abrir camino, como buscar oportunidades para la banda más que todo y estando aquí en dos semanas, pues, de hecho, Cate estaba conmigo el día que me llamaron para ser el personaje. Fue mi buena energía. Cate y Juan Pablo, ¿no? Obviamente que es un gran fotógrafo, que es su esposo, un parcerísimo. Y bueno, cuando te reciben así de bonito con trabajo, con oportunidades, con bendiciones, pues uno simplemente se queda callado, lo recibe y como que siente que son señales para de que está haciendo las cosas bien. Exacto. Que es el buen camino. Es el camino que es. Son las 9.58 de la noche, ¿qué tal si vamos a ver un video de Roca? Me gusta mucho Sismo, ¿la tenemos en cabina? Está bueno. Vamos a ver Sismo y regresamos aquí a la cabina del Click. En la house. Sismo y regresamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos con Julián Roca. Aquí estamos. Julián, estamos viéndote en este video con el cabello largo. Cuéntame de ese cambio y barbón. Extraño ese Julián, lo que pasa es que son cosas del trabajo, del trabajo. O sea, el pelo me lo corté para hacer Gamers, para hacer la serie que les conté de Fox. Sí. Y la barba me la quitaron estos días para ser el personaje que estoy haciendo aquí en México. Ok. ¿Tú te gustan armas rockeros? ¿Tú cómo prefieres? Yo ando siempre barbado y de pelo largo y en esqueleto todo el día. O sea, ese es como mi... En rocker. Ese es como mi style. No, cuéntame un poquito de tu tatuaje, el que estoy viendo aquí a mi derecha. ¿De este? Sí. Este es un tatuaje re viejo que tengo ya hace muchos años. Está grande, sí. Esto es como una explosión así cósmica. Sí, es como un universo, ¿no? Yo soy muy creyente de todo ese tema de los astros y de las energías. Sí, no religioso, más bien metafísico. También soy bien católico, también soy muy creyente de ese tema. Pues aquí tengo mis escapularios benditos. Ah, mira. De hecho, tengo el de la Virgen de Guadalupe que estuve hace un año acá, este verdecito. Está bendito ahí en la villa de la Virgen de Guadalupe. Ay, qué bonito. Está el del Señor de los Milagros de Uga en Colombia, que es en el Valle del Cauca. Sí. Y ya. Es bien protegido, ¿no? Está bien protegido, ¿eh? Sí. Y en la izquierda, ¿no? ¿Se usa en la izquierda? Soy zurdo, soy zurdo. Ah, ok. Entonces es como mi lado fuerte. Fuerte, claro. Oye, entonces, súper recomiendas. ¿2098 se llama? Sí, es una serie que está hecha con todos los juguetes, como decimos nosotros en Colombia. Es una serie con un elenco brutal. Gente de todos los países. Hay gente de Cuba, de México, argentinos, colombianos. Sí, también está Christopher. ¿Es mexicano? Sí, de RBD, Christopher Volunkerman. Está Christopher. Hay una chica que se llama Cristina, no recuerdo el, que también es muy famosa aquí en México, pero no recuerdo el apellido de ella. Está Julio Bracho, que es mi parcero. ¿Ah, sí? Eh, bueno, está, hay un combo grande ahí. No hay que perdérsela. Yo no me la quiero perder. Yo vi los cortes y dije, tengo que ver esa serie. No, y los personajes están chingones. No, yo fui atrapada con narcos. Ya vi la segunda temporada, la vimos. Quiero mandar un gran saludo que nos estás viendo a Juan Pablo Barrera, arroba by JPB, en Instagram, el artista fotográfico. Por ahí me llegó una, por ahí me llegó una fotico de WhatsApp del Juanpa. Ándale. Saludos, te mandamos mucho besos. En el programa de hoy faltó tu video, esperemos que para el próximo nos mandes tu video de los trascámaras fotográficos, por favor. Faltó el momento by JPB. Gustavo lo necesita. Faltó mi momento de carnes de mujeres para irse feliz a dormir un rato. Sí, a huevo, saludos a mi novia. ¿Tuviste, tuviste foto, este, hace poco, de hecho, tuve Juan Pablo? Sí, 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 tuve unas fotos con Juanpa que ya están en poder de mis managers de ambos países. Están moviéndola en todo. De hecho, una de las fotos de Juanpa ahorita está de perfil en todas mis redes. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, la vi. Y Juanpa en su casa. Sí. Y Juanpa en su casa. Y Juanpa en su casa. En arroba Julián Roca, la foto que vean ahí de perfil en el Twitter, en todo el lado está, es de Juanpa. En redes estás, en Instagram, en Twitter, ¿en cómo estás? Estoy en Instagram, en Twitter, arroba Julián Roca, como rock, pero con A. Con A. R-O-C-K. ¿Cuál es tu red favorita? R-O-C-K. Porque siempre hay una que más usamos, que más nos gusta. El Instagram es como la red que más uso, la que menos uso es el Snapchat. Claro. Casi no lo uso, debería, pero no sé, no me engoma tanto como el Instagram. A mí sí. A la mujer es más que a los hombres, realmente, creo yo. De hecho, mi Instagram es... Gracias por el cumplido. Sí, porque él es el número uno de Instagram, así de Snapchat. Gracias. No, no, tú me puedes decir puto, así que no tengo pena. A ver, te vamos a hacer la pregunta de la noche, que es, ¿con quién sí, con quién no y con quién dos veces? Es lo que tú piensas. Depende. ¿Con quién sí? En tu cabeza sarta qué piensas. Sí, nosotros nos vamos a contaminar. ¿Con quién sí? Tiene que ser mexicano, ¿no? No, no, no. Donde quiera. Bueno, ¿con quién sí, con Rihanna? Ah, ombrella. Ombrella. ¿Con quién no? Con Donald Trump. Y por el putas. No. ¿Y con quién repetiría? ¿Con quién dos veces? Uy, joder, puta. Con... Tan, 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 tan. Tú sabes, lo tienes en mente, dilo. Lo tiene en mente, solo no lo quiere decir. Lo tiene, ya escogiste la morena, ahora la rubia. O piel roja. O piel roja. O piel grillo. Cara Levine. Yo repetiría con la morena, es que me gustan las morenas. O sea, ya está. Con la Rihanna. La Rihanna, la letra del topper. Piel morena es lo que uno necesita. Imagínate a Rihanna. Rihanna debe ser muy pro, ¿eh? Ay, me lo creo. Que te diga, war, war, war. ¿Sueñas con Rihanna? No me gusta Rihanna, la verdad. No, no me gusta. ¿Te imaginas el war, war, war? Sí, sí, baila sexy, pues, pero no me gusta. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Eso que más escuchas, que más te gusta. Bueno. Desde muy chico siempre he sido muy rockero, siempre. Sí. Mis influencias han sido muy rock and roll, muy metálica, muy Guns N' Roses, muy... Ok. Pues, de mi época, yo tengo 35, entonces como que en la época del colegio siempre empecé con esas bandas, pero digamos que ahora ya escucho mucha música de todos lados. Obviamente mis influencias son rockeras, en la rumba me gusta un poco la música electrónica también, a veces me gusta también la fiesta, como... Como... Y eso que escuchas en tu casa cuando te quieres relajar, o en la mañana, eso que pones, ¿qué es? Sí. Me gusta Hot Chip, me gusta... Me gusta mucho una banda que se llama Incus. Es un rockero de corazón. ¿Y cuál consideras que es tu placer culposo de música? Eso que dices, puta, porque escucho esto, pero lo escucho. No sé por qué me gusta Romeo Santos, pero me gusta. ¿Me gusta? Sí, algo así. ¿No tienes un placer culposo? Me gusta mucho más Vicente Fernández o... Ah, pero eso es parte de todos, creo. Sí, pero de gusto culposo, ¿qué digas? ¿Culposo? Es que asco estoy cantando esto. Me gusta el sapito de Belinda, la neta. Culposo. No, es que realmente casi no le abro la puerta a ese tipo de música. ¡Ah, bien! A ver, Rafa, ¿cuál es tu placer culposo en música? Dile la verdad. En música... ¡Ah! ¡Ah! No sé. A ver, Gustavo. La de Mi Agüita María. Mi Agüita... No, pero eso es una gran canción. ¡Ah! Sí, no tendría por qué hacer ningún placer culposo. Para mí la banda. No, yo todo lo bailo, entonces no todo como culposo. Tú no tienes... No sientes culpa, pues. No sientes culpa y la bailo. Ay, pues ya nos queda muy poquito tiempo. Estamos felices de haberte tenido en la cabina. Por favor, próximas presentaciones, tus redes. Bueno, la semana entrante tenemos conciertos en Colombia. Obviamente aquí pues no se... ¡Ah, te regreso ahorita! Aquí no se... Esto se ve en todo el mundo, así que lo podemos decir. La gente no... De pronto no van a ir aquí en México, pero obviamente no, pero la otra semana tenemos tres fechas en Colombia. Ok. ¡Súper! 15, 20 y 28 de octubre. Son conciertos grandes, chéveres, festivales. Así que voy a estar volviendo a Colombia para estar un par de semanas haciendo toques y ya regreso otra vez aquí a seguir trabajando. ¿Nos compartes tus redes, por favor? Arroba Julián Roca. Julián, R-O-C-K-A. Ahí está. Ahí me pueden seguir en Instagram, ahí me pueden seguir en Twitter. Julián Orrego en Facebook y bueno, ahí comparto muchas cosas. Yo estoy como guión bajo Rafa Díaz con O-F en Twitter y Rafa Díaz oficial en Instagram y en Facebook. Y ahí estoy. ¡Gustavo! ¡Algún momento! Soy Gustavo Yata y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Gustavo Yata. Le mandamos un gran beso a Luciana Valdera, nuestra tercera conductora que no pudo venir la noche de hoy, pero estamos contigo. Está pasando un mal momento, estamos contigo, te queremos mucho. Yo soy K Díaz y en mis redes estoy como K Díaz o en todas las redes. Les mando un gran beso, un gran beso para mi casa. Juan Pablo, Damián, los amo. Y nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche en vivo, en punto. Adiós. Te amo, chicos, Perseve. Amo a todos. Radio TV.mx presentó. Radio TV.mx.